Parece una buena opción dentro de lo que tiene Puebla en la banca. El balón no tiene dueño, va y viene, lo recupera Puebla. Ojo aquí con la escapada de Velasco. Velasco se va metiendo. Abre por la izquierda para Luis Arcadio que saca el centro. Una buena rebota, gol. Gol. Gol de Puebla. Luis Arcadio llegó por la banda, metió el centro. Y viene la anotación. Brian Angulo la firma. Y ya está ganando uno por cero. Aplicando la filosofía del ruso. Gol por la salud. Este gol beneficia con cinco electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a JRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Explayate, ruso. Sí, una transición, ¿no? Un ataque con velocidad. Y lo que decía yo, ¿no? La pasada de Luis Arcadio con velocidad por fuera. Le gana a Aquino en ese movimiento, en ese tramo de 30 metros. Le gana el espacio. Después mete un centro muy comprometedor. Intenta Nahuel Guzmán meterle las manos para cortarlo. La deja muerta y aparece Angulo, que fue el que llevó la pelota, el que condujo el balón.